Música Muy buenas chicos, aquí Fenix Gamer con un nuevo vídeo de Mario Rabbids Sparks of Hope Seguimos donde lo dejamos, después de salvar fondo faro, de librarlo de la oscuridad, ascuridad Y ahora nos dirigiremos al siguiente mundo Lo único que nos falta de aquí es esa zona de ahí Pero pienso, o sea no he encontrado la manera de llegar, yo creo que es con la única misión que nos falta de fondo faro que es conseguir 20 sparks Y todavía no los tenemos ni los podemos conseguir aquí, así que continuemos hacia el siguiente mundo Pero es que no teophyllos de fondo de fondo, así que ya se hace a la luz de fondo de la nación Por aquí, bueno, no te Picos Pristinos Me faltarían dos misiones aquí Nos acercamos a Picos Pristinos Nada caldea el corazón y despierta los sentidos como sus copiosas nevadas Y el sonido de las tazas de chocolate caliente al chocar entre sí En las desenfrenadas fiestas al aire libre El escáner atmosférico indica que la temperatura ha caído en picado Ahora es un planeta congelado e infectado por la oscuridad Repleto de cuevas heladas y llenas de peligros Que no ofrecen descanso a alguno de las pronunciadas laderas Además, las manchas de chocolate caliente se quitan muy mal Y puede provocar quemaduras Bueno, pues ya sé a quien no invitar al festival anual de snowboarding De los surcarraíles de Ragnar Jejeje ¡Gracias! 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 Tal y como confirman mis análisis Este paraíso invernal parece más bien un páramo glacial Hay un tentáculo de oscuridad al norte de aquí en las montañas Esta ventisca que deja miseria por donde pasa debe de ser cosa suya ¡Al agua, patos! ¡Contrólate, Rabbid Luigi! ¿Ahora? Bueno, tiene que haber un guardián por aquí, como Oggy en fondo faro Aunque por ahora no detecto rastro de ninguno Pero puedo confirmar que hay una forma de vida oculta tras ese árbol Y no se trata de energía de oscuridad Pues igual es un Spark Vamos a echar un ojo Igual sabe dónde encontrar una de esas saunas lujosas en forma de barril para exteriores ¡Suscríbete a unos altos Everyone que importa! ¡Kid cumple deione baptista no es suficientemente! ¡Genial! ¡Ah! Obviamente Retintín Sí, sí Que no somos duros de oído Ni nada, ¿eh? En fondo, Faro Ya vimos lo útiles que son las habilidades De los Sparks, pero... ¡Ay, qué cosquillas! ¡Ah, ahora tengo poderes sónicos! ¡Ese puente! ¡Si puedo usar mis nuevos poderes sónicos para... ¿Por qué grito? A ver, otra vez ¡Ese puente! ¡Si puedo usar mis nuevos poderes sónicos para tirarlo! ¡Podremos llegar a la cima de la montaña! ¡Gorrinadores! ¡Tres gorrinadores! ¡Tres gorrinadores! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 para quedarse con eso de vida podrían haber muerto sinceramente okie dokie okie dokie y 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 la montaña máscara y 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 aquí hay otros dos. Y aquí hay dos cuevas más. Vamos a ir por ahí primero. Vamos con Mari y Peach y así les curamos. Y aquí hay dos cuevas más. Debil a quemadura, me lo imaginaba. Bueno, pues Mario ya sabemos lo que hay que hacer. Y aquí hay dos cuevas más. 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 Pero bueno, de momento lo vamos a dejar. Y ya en el próximo vídeo continuamos. A ver qué hace el nuevo que hemos conseguido. No, este para Peach. Pues aquí lo dejamos, chicos. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto. Hasta luego. A jugar. A jugar.